¿Alguna vez has participado en un concurso de talentos de tu barrio y no te han aceptado por inútil? Hoy es oportunidad, porque hoy en el show de Larry, talentos inútiles. ¡Increíble! Sorpresas, concursos y conversación, todo en el show de Larry. Chino Pinto y Yeli, Yeli, Chino Pinto. Todo en el show de Larry, de Larry. Bueno, yo he bailado todas las danzas típicas del Perú, todas. ¿Ah, sí? Porque era lo único que hacía, porque nunca llegué teatro, ni mis clases de música fueron las peores. Ya lo dije en el... Ya lo dije en el... Oye, tu profesor no te ha escrito nada. No, ¿qué me va a escribir? Yeli, por favor, no incertigas el bullying. No, tú eres el que incentiva el bullying, ¿no? Y yo solo me reí. Oye, la gente... Hay que reírnos un ratito. No estoy incentivando el bullying. Sí, hay que reírnos. Pero hay que reírnos un ratito. No, no, no hay que faltar al respeto. Bueno, hoy día vamos a hacer un concurso de talentos inútiles. Hemos convocado también a la gente de show de Larry, a la gente que lo ve. Y nos han mandado un montón de videos y hemos seleccionado unos cuantitos, los mejores. Sí. Lo más inútil. Si nos siguen en las redes sociales, que tienen que seguirnos en las redes sociales, además de suscribirse al canal y todo eso, gente, suscríbanse al fucking canal. O sea, si están suscritos, hagan que su mamá se suscriba, así subimos sus suscriptores. Pégale una suscribida al canal. ¿Y eso para qué es? ¿Eso para qué es? Para que entre más suscriptores tengamos en YouTube, más gente nos ve. Yeli, una temporada después se enteró que necesitamos suscriptores en YouTube. Bueno, chicos, suscríbanse. ¿Qué están esperando? Yo no entiendo qué están esperando. Bueno, hicimos una convocatoria por Instagram y la gente nos ha mandado sus talentos inútiles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una especie de concurso. Vamos a recibir a la gente que tiene sus talentos inútiles. Nos van a decir el talento, nos van a poner opciones y nosotros tenemos que avinar quién es la persona del talento. Es un juego nunca antes visto en el show de Larry, donde vamos a contar con la participación del público virtual. Así es. Eso es una locura. Eso es una locura. Desde que tenemos a un pisador... Estamos volando. Nadie nos para. De acá nadie nos para. Vamos, ¿qué? Empezamos de una vez. Bueno, vamos con los talentos inútiles. ¿Qué significa tirar los dados niveles? Tirar los dados. Puede significar varias cosas. Un talento útil. Digamos que la versión útil de este talento sería jugar Jaxes y agarrar todos. Y a Cristina es campeona mundial. ¿De Jaxes? ¿Y por qué no la hemos invitado a este programa? No es campeona mundial, pero podría ser campeona mundial. Porque ella... Y la rompe y lo hace y con cachito todo. Tiene como un gran talento. Voy a mandar su video. Por favor. Solo para que lo vea. La vez es que me manda un video. Dale, Yeli. Ese es tu round, así que tienes que adivinar si es. Este es mi round. Tenemos a Yomaira Pisconte, a César Barrios, a Blanca Rodríguez y a Ana y Erina. Mira, yo creo que César Barrios, yo te voy a ayudar ya. Él tiene como... Tiene mundo. Tiene clara, directa comunicación con Dios. No sé si se está observando la dirección de su mirada. También. Claramente tiene ahí una comunicación fluida. Está quizás preguntándole, oye, ¿cómo tiro los dados? Y los tira. O sea, ya por la foto yo puedo deducir eso. Porque después... Yo creo que... No lo sé. Las demás fotos no... Bueno, Blanca es una... Una chica que se ha graduado. Y le encanta su nombre. Le encanta su nombre. Podría ser. Podría ser. Yo creo que tienes que hacerle la pregunta a uno de los chicos a ver si... Claro, le voy a preguntar a César. A César, por favor. Que pase, César. Que pase. Que pase. Hola, hola. Bienvenido a Sobel Harry. Bienvenido a Sobel Harry. Me llama la atención tu nivel de conexión espiritual. Cuéntanos un poco eso. Bueno, me confirmé en el colegio, pero de ahí en adelante, un poco menos. Nulo, en verdad, pero a mi abuela le digo que de vez en cuando. ¿Que de vez en cuando qué? ¿Te confirmas? De vez en cuando voy a misa y... Ah, ya. Me confirmo. Te confirma, te confiesas. Te confirma de vez en cuando. Wow, eso es... Oye, yo también me confirmé, yo también me confesaba, supuestamente, en el colegio, nomás me confesé dos veces. La única vez que me quise confesar fuera del colegio, en la iglesia, era chivolo, era chivolo, tenía, quería, creía. Y me metí, era un confesionario, pues. Y me imaginas que el confesionario es como que son dos puertas, ¿no? Una es el cura y otra está ahí. El cura había estado un ratazo ahí, había una cola. Yo entré y el cura se gritó, me dejó solo adentro. Nunca más. Me asusté. Y fue una experiencia muy dramática. Obvio, me abandonó, me abandonó. Ya, bueno, no importa, solo quería contar rápidamente esa realidad. Qué triste experiencia. Muchas gracias, César, por ese dato. Este, ahora, Yeli... ¿Qué hago? Tienes que decir, tienes que decir. ¿Quién crees? Voy a ir por Blanca. ¿Tú crees que es Blanca? Vao, bajo el video. ¡Vamos, César! A ver, a ver, a ver, quiero ver esto. No sé por qué. Esa es mi tía, Cristina. Increíble. Sí, por favor, que pases César de nuevo. Que pases César de nuevo. César de nuevo. Yeli, ¿tienes algo que decir? Muy bien, pero quiero pedirte disculpas, porque desconfié. Cuando tú me dijiste sí, a veces vendiendo a mi abuela, dije, no, pues, yo no puedo confiar en una persona que dice que a veces se confiesa, que de vez en cuando se confirma. Estas fueron las palabras, entonces dudé. César, ¿cómo desarrollaste esa habilidad? ¿Cómo se te ocurrió juntar dados y una copa? No entiendo. Sí, la desarrollé en cuarentena. No teníamos mucho que hacer con mi hermano y jugábamos todo el día en Kispe y Cachito. Y de casualidad me salió una vez como una pirámide con los dados y ya me puse a jugar, a jugar y poco a poco primero apilaba tres, cuatro y ya al final. O sea, digamos, es un talento que lo has desarrollado en cien días. Sí, menos, en como diez, pero no había acceso a diez. En diez, solo que lo ha perfeccionado hasta... ¡Increíble! ...comunicaciones increíbles. Dedo elástico. Esa de las mías, esa de las mías. ¿Dedo elástico qué significa? Que tú te jalas el dedo y... Como el hombre elástico. Como el hombre elástico. Es un talento que no te tiene... De pronto, se estira. Puta, voy a decir algo y seguro vas a tener recontra mal. No lo voy a decir. Bueno, aquí estoy preparada. Digo que algún talento, alguna funcionalidad buena puedes encontrar en ese talento, digamos. Puedes llevar al lugar de más lejos. Vamos, vamos con las opciones, por favor. Ah, verdad. Esa... Yomaira sigue. Sigue Blanca. Ha entrado un nuevo integrante que es Fabricio y... Yaifi. Ahí Blanca está mostrando ligeramente un poco los deditos. Yo creo que... No sé si te percatas detrás de la torta. Sí, 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 sí. Es como un este... En esta posición. Yo creo que Blanca ahí lo que está haciendo es esconder la mano para que no nos demos cuenta. Para que no... Claro. Que son elásticos. Así que yo quiero, por favor, hablar con Blanca. Blanca, ¿estás por ahí? Hola. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida al ciudad de Larry. Hola Blanca. Sí, muchas gracias. Blanca, yo tengo un reto para ti. Quiero jugar Yankepo contigo. ¿Te parece? Yankepo. Yan-ke-po. Ya, ya. Ya, muchas gracias Blanca. Yo... Quiero saber tu conclusión, quiero saber tu conclusión. Yo, efectivamente, he visto... Sospechoso, ¿ah? Yo vi que esa tijera corta, corta de lejos. O sea, su primera opción fue sacar tijera. Y una tijera... No sé, no tengo ni la más puta idea, solo quería ver sus dedos. Dilo, dilo, dilo. Qué buena para la tijera... Oye, todo lo que digo suena mal ahora, ¿qué pasa? Pero Chinopinto, no te expresas bien. Yo creo que... Ya, yo voy a votar por Blanca. ¡Ajá! Hola. Esa es mi talento relajante. ¡Ah! ¡Ajá, leo! ¡Wow! ¡Es sumamente elástico! ¡Wow! A ver, espérate. ¡Es realmente elástico! A ver, Yelly, ¿tú puedes? O sea, hasta acá puedo. ¡Wow! Pero ella se lo pega. Yo lo quiero ver. Se lo pega atrás. Es como hacer esto, pero al revés. Sí, sí, sí. Sí. A ver, Blanca, Blanca, a ver, por favor. ¡Qué rico! No sé, qué nervios. Hola. Hola, Blanca. Blanca, qué talento. Qué talentosa. Puedes mostrarnos... Se nos pega la planta. Es como hacer piedra al revés. Puedes mostrarnos este envío. ¡Ay, la mierda! ¡Wow! Me encantó porque todo el mundo reaccionó. Solo creo que si te caes y te pones la mano... De repente no se puede apoyar bien porque se le va. Orquesta de pedos con la axila. Va a ser muy difícil sacar esta. Orquesta de pedos significa que también son varios instrumentos. No solamente trompetas. Exacto. Entonces, eso es lo que me tiene un poco cautivado. Entonces, me pregunto cómo... Ahí los violines. Yo espero una canción. ¡Mínimo! Espero una canción. ¡Vamos con las opciones, por favor! Si te vas con la axila, por favor. Si te vas con la axila. ¡Ajá! Tenemos dos... Tenemos dos participantes nuevos. Una persona mayor y una persona mayor. Tenemos a Diego. Y tenemos a Esteban Quito. Me llama la atención dos cosas. Primero, que ya es una persona de esa edad. Y segundo, que tiene un nombre peculiar. Me pregunto si ha sido plantado por la producción para hacer, quizás, una mención publicitaria. Yo, como te está llamando la atención eso, voy a preguntarle algo a Esteban Quito. No sé si podemos hablar con Esteban Quito, por favor. Hubo un problema con Esteban Quito. Se quedó sin internet. ¡Se quedó sin internet! ¡Qué extraño! O sea, yo creo que Esteban Quito no tiene Entel, gente. O sea, si Esteban Quito tuviera Entel, tendría el plan solidario. Y Eli, eso es lo que debería estar pasando. ¿A dónde te fuiste? Entel tiene un plan que se llama el plan solidario. El plan solidario lo que te da es tres meses de un plan gratis. Por si no tienes para pagar estos meses, pues, porque estás en cuarentena y estamos todos misios. Así que si tienes Entel, te puedes meter el plan solidario y te salvas por tres meses. ¡Corre! ¡Anda a tu casa! Yo creo que, no creo que Esteban Quito haya estado plantado para hacer esa mención, pero bueno. Me pareció. Yo solo he dicho lo que me ha parecido. Bueno, ya que Esteban Quito no está, yo iba a votar por Mike Llorin porque está ahí en plena juerga. Yo creo que en juerga. No, y juerga y de repente como que hace también el partido de fútbol. ¡Perú campeón! ¡Perú campeón! La voy a meter a la de acá. ¡Ya! Es el grito que repite la ocasión. Voy a cambiar mi voto. Iba a votar por Diego, pero ahora que he visto a Mike Llorin como tan emocionada por Perú, voy a... Además, al fondo está la selección, gente, ¿ah? No se mueven en esta foto. Voy a votar por Mike Llorin. ¡No, no! No, te pasó lo mismo que a mí. ¡Maya! O sea... Percibí este... diferentes notas. Sí, yo también. Eso es lo que a mí me sorprendió. Tú puedes hacer este... Yo puedo... Algo, algo... Ahí va. Subo el rating, gente, subiendo el rating. Todo, puedo ver el rating. Todo, puedo ver el rating. Diego, ¿se puede desaparecer, por favor? Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Tú podrías, por favor, este... tocarnos la canción de Joe de Larry con la axila? Va, Diego, tú mismo eres, tú mismo eres. Vamos, Diego. Yo, 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 yo canto. Mientras tú haces. Un, dos, tres, va, sorpresas, concursos, de conversación, todo en el show, de Larry. ¡De Larry! ¿Hace mandala con los dedos? Una figura como esta, una figura tan bonita como esta. Eso no es un mandala. Eso es horrible. Pero es una figura chévere. Y se le pone como una corona. Oye, es increíble. Lo estoy viendo en la cámara, es increíble. Vamos con las opciones, vamos con las opciones. A ver, a ver. Ha entrado... Ah, ya nos conocemos a todos, ¿ah? Jelly. Ah, me toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, podemos ser los dos igual. Ya nos conocemos a todos. Yo voy por Yomaira. Porque ella ha aparecido varias veces. ¿Y le quieres preguntar algo o te manda nomás? Voy con Yomaira. Vamos, vamos, vamos. Vamos con Yomaira. ¡No! Estoy en clases, pero voy a mostrar mi teléfono. Oye, huevero. Ahí está. Es un mandala real. Se ve mejor en foto. Se ve mejor cuando estás rechazando atención en clase. Se ve mejor en foto, dice. Está increíble. Eso me va. Yo me asusto, ¿ah? Está bueno eso. Yo me asusto ahí. Parece el laberinto del fauno, gente. Vamos a... Vamos a... Fabricio, Fabricio. Hola, hola. Fabricio, ¿cómo estás? Primero te voy a jalar... Primero te voy a jalar la patilla porque no has estado en tu clase. Así estás hueveando, has mandando videos a mi celular y me estás prestando atención. Yo quería preguntar por eso. ¿En clase de qué estabas? Economía. Vaya. Economía de mandal. Sí. Vaya. Escúchame, ¿y cómo así? ¿Puedes hacer otra figura? Nadie reaccionó. Sí, la gente como economía mejor. Nadie reaccionó a economía. Sí, la gente se quedó... Economía y yo como... La gente se puso densa. Sí, economía. Ah, no, faltas. Uy, uy, falta, falta. No, pero está muy bien. Fabricio, ¿puedes hacer otra figura además de esa? O sea, lo aprendí ese tiempo en un tutorial y era como que todo un baile, pero solo... O sea, me dio flojera aprender todo y solo aprendí la parte más chévere. ¿En el tutorial de qué? Perdón. Es un estilo de danza, creo, incluso. Vaya, y solo aprendí el estilo de los dedos. Bien, Fabricio, ¿verdad? Me parece que yo creo que también... Está buenazo. Está buenazo. ¿Vas a hacerlo de nuevo? Ahí está. Oye, esa es imposible. Yo creo que hay que exigir que esa semana, en esa semana, Fabricio nos mande un tutorial para que la gente, los fans de Joey Larry, aprendan. Ahí está. Ahí está, igualito. ¿Y este de gordo, dónde va? Ah, no, saca a que imbécil. ¿Y este de dónde va? Ya, ya, escúchame, ya fue. Uy, mira. ¿Y elito? La merce del codo. Eso es imposible. La merce del codo. Eso es imposible. Eso dice, hay un estudio que dice que eso es imposible. Vamos, vamos con las opciones. Hay un estudio que dice... Ya. Hola, ha vuelto Ana. Yo casi tengo que hacer una pregunta y voy a hablar con Maggiore. Hola. Hola, Maggiore, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Maggiore, necesito que me ayudes. Entonces, te voy a pedir que hagas algo para saber si tú eres la que puede lamerse el codo con... Lamerse el codo con la lengua, ¿no? Con otra forma. Ya, está bien. Con el agua. Con el agua. No sabía con qué más lamerme el codo. Te voy a pedir, por favor, que digas café Japón tres veces seguidas. Uy, ya. Café Japón, café Japón, café Japón. Yeli, ¿tú puedes hacer eso, va? Café Japón. A ver, métete, Yeli. Café Japón, Jap... Café Japón, café Japón, café Japón. Pero me ha seguido más. A la primera. Muchas gracias, Maggiore. Este, yo claramente voy a votar por Maggiore rápidamente porque nadie puede decir café Japón tan rápido a la primera. Oye, la rompe. Café Japón, café... Yo practico, no me sale. Vao, vao con Maggiore, por favor. Brother. Y... Y lo hizo... Bien, bien. Guau. A ver, Ana, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por mandarnos tu... Por compartir con nosotros tu talento. Estamos impresionadas. No, a ustedes, por encontrarlo realmente inútil. Por valorarlo. Es realmente inútil. Estamos valorando lo inútil aquí. Pero es de gran valor porque hay un estudio que dice que eso es imposible hacer eso. Y parece que has traspasado todas las fronteras de lo posible. No, escúchame, es súper posible, es súper posible porque le enseñé el video a mi mamá y me dijo, oye, tú eres... O sea, como me dio con una cara así como de, oye, tú eres estúpida. Y luego le dije a mi hermano y me dijo como, yo también lo puedo hacer y mi hermano también lo puede hacer. Debo decir que tienes toda la razón porque yo hice mi talento inútil para... Hice ese video para Instagram. Ese talento inútil también lo puede hacer mi hermana y creo que mi hermano también. Creo que es una cosa de familia, alucina. No, escúchame, tú me inspiraste porque yo no iba a mandar nada. Tú me inspiraste. Tú fuiste la razón por la que yo esté acá en este programa hoy día. Me pone contento. Te juro, te lo pinto, bendecido. Me pone contento a inspirar a la gente con mi talento. Muchas gracias. No, claro, es que tu talento me pareció realmente inútil. Chicos, pero aquí estamos para entre todos acompañarnos en la inutilidad. Así es. Está fantástico. Muchas gracias, Ana. Yo sigo intentando. Gracias, Ana. ¡Qué capa! Ya, eso me queda muy claro. Simplemente imita a Poyitos con la garanda. Vamos con las opciones, por favor. Estamos en lo de siempre. Mayuri con la ger de la selección. Jaifi mirándonos seriamente. Yomara que está chambeando, parece que estoy en una chamba. Y Frela está presumiendo, apareciendo en los pies. Presumiendo que tiene algo, un talento con los pies. O sus tabas nuevas, no sé, ¿no? Yelly, te toca elegir a ti. Pucha, yo, dada la, digamos que la información que recibo, Mayuri está con un vaso de cerveza. Ajá. De repente eso facilita que la garganta se humedezca, por ende puede hacer algunos sonidos. Exacto. Voy a votar por Mayuri, por favor. Mayuri, adelante. Hola amigos de Show de Larry, soy yo Mayra y mi talento inútil es hacer como Poyitos con la garganta. Increíble. Muy buen talento, gente. Muy buen talento, la verdad. Buen talento. ¿En qué momento lo usarías? Cuando estoy comiendo y... Maíz para confundir a la gente. Para... Ah, increíble. Yo creo que muchos los confundirías mucho a todos. Yo Mayra, ¿cómo estás? Hola. Hola Yo Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿En qué situaciones has logrado ser ese talento? ¿Y por qué lo consideran inútil siendo tan valioso? Bueno, es claramente el único que tengo. Y cuando vi los videos dije, es mi oportunidad de brillar porque solamente lo había utilizado para asustar a mis sobrinas y para que coman. Exacto. Entonces, quizás es el momento. Exacto. Es que les digo que porque tienen que comer la comida porque una vez no quise comer y el pollo cobró vida y se quedó en mi garganta viviendo. Entonces, ellos creen que tengo un pollito en mi garganta. Eso es muy cruel. Es la mejor historia. Pero no quieren comer nada. Es... No. Es que me veas que es útil. Claro, sobrinas. ¿Te imaginas ser panteado? Es el señor no agarra el pollo. ¿Qué están de hacer? ¿Te imaginas, Yeli, tener... O sea, que te digan eso? Yo le pego. Es traumático. Pero... A mí me traumaron con comerme las pepas de la sandía. Así que si me comía la pepa de la sandía, entonces me iba a crecer una sandía en la barriga. Pero no se asustan tanto. O sea, simplemente cada vez que quieren me dicen, tía, puedo escuchar a tu pollito y ya tengo que hacer el sonido para que sepan que sigue ahí. ¿Y cuántos años tienen? Ya creo que ya le deberías decir la verdad. No, tienen cinco y tres. Ah, ya, ya. Entonces... Ah, está bien todavía. Todavía, sí. Solamente me dicen tiempo para escucharlo y ya. Pero tienes que estar preparada para el momento de decirle... Porque es como cuando te cuentan que Papá Noel no existe, ¿no? Es como... Hola, tira, Yomayra, no tiene ningún pajarito, ningún pollito en la garganta. ¿Qué? Puta que te... ¿Qué? Pero yo le he visto. Le cortan la garganta. Un día lo escuché. ¿Dónde está el pollo? Un día me habló. Bueno, Yomayra, muchas gracias. En verdad no era tan inútil como creíamos. Pero muchas gracias. Siga asustando así a todos, por favor. Por favor. Porque es increíble. Por favor. Muchas gracias, Yomayra. Y un gran recurso. Espero que nunca lo descubran. Aplausos con una mano. Y a quién puede aplaudir con una... Así, pues. Esto. Claro, pero que suena, ¿no? Pero tiene que sonar como aplauso. A ver, a ver, por favor, las opciones. Si no suena como aplauso, entonces no funciona. Ya hemos intentado con los dos. Yo voy a votar una vez más por la hincha número uno de la selección, Maggiore. ¡Vao! Aplausos para... Que debe apagar. ¡Vamos, carajo! De emoción. Tengo de mostrarles cuál es mi talento. Increíble, ¿verdad? Increíble. Por favor, que pase Mayory. Hola. Mayory, ¿cómo estás? Cuéntanos. Cuéntanos un poco cuando tú vas a ver a Perú. ¿Aplaudes así o aplaudes así? Claro. No, claro. Yo me emociono y hago así nada más. Pues no, chica. Me encanta una chica con el otro brazo. Es realmente fantástico ese talento. Oye, alucina que es cuando vas a un lado y tienes que aplaudir y estás con un trago en la mano y haces así, haces así como... ¿Te ha pasado? Malazo. Malazo. Esto es malazo. No sabes cómo hacer, pues. No sabes cómo hacer. Después haces esto. Bueno. Pero Mayory lo puede hacer como una manso. Malísimo. Eso es increíble. Es muy funcional. Mayory, te felicito. Es un gran talento. Gracias, gracias. En verdad me sorprendió bastante que hayan pensado que tenía todos los otros talentos inútiles, pero... Sí, te hemos elegido como 10 veces. Te hemos elegido como 10 veces. Cara de inútil creo que tengo, no sé. No, no cara inútil no. Cara de talento. Está bien. Bien, bien arreglado. Bien arreglado, Belén. Claro. Gracias, Mayory. Gracias, Mayory. Qué buena. Bueno, primero que he ganado. Sí, has ganado. Yo quisiera mostrarles algo que me acordaba que también el otro día aprendí. Lánzala. Este... Después. Este... Mira, imagínate que hay una personita y yo agarro, la agarro y me la como. La personita. ¿Qué? 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 Brother, cómo puedes pronunciar la M? Me la trago y se muere. ¿Cómo puedes pronunciar la M? Debe estar con el pollito de... Está con el pollito. Bueno, yo soy muy feliz con este programa porque hemos visto muchos talentos de la gente y que la gente ha participado. Podríamos hacer una segunda parte de otra cosa para que la gente participe, ¿no? Está divertido. Me ha encantado. Me ha encantado contar con la participación del público. Yeli, yo creo que debería ser una conclusión, pero la personita debería ser una conclusión, creo. Ya, ok. Entonces me lo voy a comer. ¿A qué ponerle un nombre a esa personita? Nicolás Ceja, me lo como, Nicolás Ceja, que además es un niño pequeño. Claro. Lo voy a agarrar del suelo. Lo voy a... Es un niño pequeño que no debería tener Twitter. Lo dice. Lo está en el piso, me lo comí. Lo vomito, pero lo va a... Perdón, perdón. Me lo volví a comer. Hay talentos que sean útiles. Todos los talentos sirven para algo bueno en la vida. Chau, idos. Los quiero. Gracias por centralizar el chau, don Riz. Yeli, ¿puedes decir además, este... Hazme ensalada, llévame a tu casa. Oye, suenas igualito que la palta... Que la palta feliz. Ah. Ay, chelena. Fíjate, fíjate, fíjate. Ay, chelena. Bueno, amigo, muchas gracias por vernos. Se suscriban. Bueno, me comí de la palta. ¿Me comí de la palta? Se comió de la palta. Gracias por... Eso soy yo. Gracias por verse, Larry. Gracias por la acogida de los capítulos. En verdad, estamos muy contentos. Gracias, señor Ánimo. Yeli, ¿está llorando la emoción? Suscríbanse al canal. Likeen, compartan, por favor. Nada, tenemos... Soy Larry para un rato más, así que... Vamos a apagar el foco. Uno. Dos. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. De Larry. Larry.